Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy Pues estaremos hablando del profe Hugo Pérez y algunos jugadores que pidieron disculpas por no clasificar Y se comprometieron de cara al siguiente proceso eliminatorio mediante sus redes oficiales y sociales Así que estaremos amplificando esta novedad a lo largo del video del día de hoy También estaremos hablando un poquito de la selecta femenina porque sigue entrenando, sigue preparándose Recordemos que ya el 8 y el 12 tienen participación para buscar un cupo a la siguiente fase Y por supuesto también estaremos hablando un poquito del Desunited equipo del MLS Que brindó un lindo detalle a Jeremy Garay así que estaremos amplificando esta novedad también a lo largo del video del día de hoy Y por supuesto y como sabemos terminada la triple fecha eliminatoria no solo en Coca Cup sino en las diferentes confederaciones Regresan las ligas internacionales y por ende la participación de nuestros legionarios en estas diferentes ligas Así que estaremos haciendo un resumen de todos los legionarios que pueden tener participación O los que posiblemente vayan a tener participación en estas diferentes ligas Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacerlo en la cajita de comentarios Suscríbete, comenta y compártelo con tus amigos Y no te olvides de seguirnos en nuestras cuentas oficiales tanto de Facebook como de Instagram Si quieres conversar un poquito más con nosotros y enviarnos un mensaje Y ahora sin más empezamos las noticias del día de hoy Estaremos hablando justamente del Profugo Pérez y de algunos jugadores pues que pidieron disculpas a la afición por no clasificar Y también hablaron de su compromiso con la selección de cara pues al siguiente proceso eliminatorio Empezamos con el Profugo Pérez que publicaba lo siguiente en Twitter Seguiremos trabajando por mejorar el fútbol de El Salvador Pedimos disculpas a la afición por no lograr el objetivo principal que era clasificar al Mundial Y agradecemos por el apoyo incondicional que nos dieron en cada partido jugando en el Estadio Cuscatrán Brian Tamacas por su parte comentaba lo siguiente Feliz y orgulloso de ser parte de mi selección Y por supuesto está acompañado con varias imágenes de diferentes partidos donde el jugador disputó con la selecta También Alex Laring se hizo presente y publicaba lo siguiente Triste por no cumplir ese sueño y que muchos quieren y sueñan Pero no tengo duda de que la otra eliminatoria será mucho mejor que esta Orgulloso de mi país comentaba y por su parte así varios jugadores he sacado de unos pocos para compartirlos acá en el canal Y pasamos a otra novedad y hablando un poquito de la selección femenina Porque por su parte sabemos que la selecta mayor eliminado y ya finalizado lo que serían las eliminatorias Pero muy atentos a lo que viene haciendo la selección femenina mayor Porque también está muy cerca de clasificar a la siguiente fase así que apoyémoslas también para que puedan ir y pelear ese cupo al mundial Por su parte la selección mayor sigue realizando, sigue entrenando o sigue practicando Y justamente han subido varias imágenes donde se puede ver a la selecta que sigue preparando sus partidos Recordemos que jugarán el 18 y el 12 de este mes tendrán participación respectivamente Están peleándose el primer lugar de su grupo y solo clasifica uno para la siguiente fase La Facebook mediante sus redes invita a toda la afición a apoyar a la selecta al estadio Y publicaban los siguientes precios para el partido Platea 5 oleres y Tribuna 3 así que bueno también apoyándoles Estaremos también nosotros haciendo directos referente a la selección femenina Apoyando y esperemos seguir con este mismo rendimiento y por ende clasificar Y ahora estaremos hablando un poquito del Desonated y de Jeremy Garay Ya que el Desonated equipo de la MLS tuvo un lindo detalle con el jugador mencionado Jeremy Garay estuvo de cumpleaños desde el día de ayer y el Desonated mediante sus redes lo felicitó El día de hoy el Desonated se enfrentará a la Atlanta por la MLS Vamos a ver si Jeremy Garay es convocado finalmente para su primer partido Recordemos que el jugador constantemente intercala entre el Desonated y el London United Él hizo la primera temporada con el Desonated pero sus últimas participaciones Y más concretamente en la USL han sido con el London United Por cierto en todas ellas con muy buenos rendimientos dando asistencia Haciendo un jugador muy clave en el compromiso Así que el día de hoy ambas escuelas tendrán participación Tanto el Desonated como el London United El uno por MLS y el otro por la USL Así que vamos a estar muy pendientes de Jeremy Garay es convocado con el Desonated O con su equipo filial de London que participa en la USL Y ya con esta novedad cogemos de pie para el resumen de los legionarios que tendrán participación con sus equipos Como ya terminó lo que serían las eliminatorias Y por ende todas las ligas a nivel del mundo comenzaron a reanudarse a tener participación Pues estaremos revisando que legionarios pueden tener participación en estas diferentes ligas a nivel mundial Y empezamos primero hablando de los legionarios que tuvieron participación Esto sucedió el día de ayer en horas de la noche Ya que el Las Vegas Live de Roberto Molina ganó 2-2 a 1 al Charlotte Independiente Roberto Molina no fue titular pero entró en el minuto 64 Cada vez sumando más minutos aquí hay una novedad Porque Tomás Romero ya hace dos partidos no está siendo convocado con las Vegas Live Esto quiere decir que el jugador probablemente regresó a Los Ángeles FC al primer equipo Roberto Molina recordemos que él hizo la pretemporada Ya que seleccionado en el draft por el equipo de el Colorado Rapid Lamentablemente no se pudo caer en el equipo del MLS Pero ha regresado a las Vegas Live y poco a poco comienza a ganarse el puesto en dicho equipo Y ahora nos vamos a Europa al viejo continente Porque el VTS de Enrico Dueña se está enfrentando en condición de visita a la Zeta Almar Esto será a las 12 horas de El Salvador Vamos a ver si finalmente el profe decide convocarlo a Enrico y que son minutos por la liga Regresamos a la USL porque el Miami FC de Joshua Pérez y Cristian Sorto Jugarán de local ante el Colorado Spring Y en la MLS el Orlando City jugará de local ante Los Ángeles FC Recordemos que aquí está tanto Nathan Ordaz como Tomás Romero Por su parte Nathan más teniendo participación con la Sub-19 Aunque realizó algunos partidos de pretemporada con Los Ángeles FC Y estuvo en esa dinámica con el primer equipo así que también muy pendiente Y San José Ercuet estará enfrentando a la Austin FC En el San José está Gilbert Fuentes Gork hizo la pretemporada con el primer equipo Pero hasta el momento en la MLS no ha podido ir al banquillo en ningún compromiso Así que bueno siempre estar pendiente A ver si al final en algunos partidos lo logran convocar Y seguimos en la MLS porque el Houston Dynamo estará enfrentando en condición de visita al Inter Miami Recordemos que en el Houston se encuentra Danny Ríos Jugador que pertenece al primer equipo Pero ha estado teniendo participación con el equipo de la MLS Next Pro Es decir con el Houston Dynamo 2 Y por su parte aquí también está Darwin Seren Así que vamos a ver si los dos son convocados o solo uno Y otro jugador que probablemente sea titular es Alec Roldán Que estará enfrentando al Minnesota con el Seattle Sounders en condición de visita También pendiente a saber si Alec ya está finalmente 100% recuperado Y tendrá participación en la MLS Y seguimos en la USL nuevamente porque el FC Tulsa de Joaquín Rivas y Ronald Rodríguez Están enfrentando al New York Red Bull 2 Y ya para ir cerrando la participación de nuestros legionarios en USL El Oakland Road de Javier Mariona y Hernández tendrán participación Están enfrentando al Tampa Bay en condición de local Recordemos que los dos jugadores hicieron la pretemporada con el primer equipo Han firmado con el primer equipo Pero hasta el momento en la USL no han sido convocados Pero siempre pendientes Son dos jugadores que van con la selección sub-20 de El Salvador Y el Sacramento Republic se estará enfrentando al Monterrey Bay Recordemos que en el Monterrey está Walmer Martínez Y en el Sacramento pues hay otro legionario con raíces salvareñas y guatemaltecas De hecho él estuvo en el reciente proceso, en el reciente microciclo con la selección de Guatemala Y estaremos también cerrando con la MLS Next Pros Ya que el Tacoma Defiance está enfrentando al North Texas Recordemos que en el Tacoma se encuentra Marlon Vargas Jugador con raíces que incluso haya sido convocado con la selecta Y antes voy a irme a saludar rápidamente a Diego Campos A Marc Valle A Mao G A Carlos Rivas A José Urbina A Carlos Sosa A moderador 1-1 Anthony Martínez Alex Cruz Carlos M A Manuel Calderón Y para Frank Cois Y sin más yo me despido Chau 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 ¡Gracias!